Bueno, ellos nos dijeron que la solución viene para mañana si Dios quiere, porque ellos van a llevar un camión que va a ser de privado para terminar de hacer los hoyos, porque se nos han ofrecido dos hoyos, terminarlo, dos pozos, más otro que era para hoyarlo, no nos han hecho nada. La comunidad del Santo Cerro está muy enardecida, porque tenemos allá más de 1.400 alumnos que ya se iniciaron las clases y que no tienen agua. Hay tanda extendida donde los platos no tienen agua ni para lavarlo, los baños imagínense cómo están y la fiesta de Mercedes que ya viene por ahí, imagínense que van más de 500 pelegrinos o 500.000 y no van a tener agua tampoco. Nosotros nos sentimos altamente preocupados, porque como tú comprenderás, Santo Cerro son los ojos de la vega. Santo Cerro es la Roma de República Dominicana. Tiene un templo, un santuario nacional, donde acuden miles de turistas, turistas religiosos y peregrinos de todo el mundo. Y el santuario tiene una red de baños ahí que no tienen agua para atender esos baños. Una contaminación terrible, porque tú sabes donde no hay agua, los baños se contaminan, el edor sale y eso muchachos estamos jugando con la salud del pueblo, con la salud de esos pobres niños inocentes ahí, con unos 1.400 estudiantes.